1, 2, 1, 2, 3, 4 Mi amorcito, dulce amorcito, cambia tu modo de pensar Ya eres grande y tienes que buscar a alguien a quien amar Todas las noches al rezar, pienso en tu amor Y pide a Dios que algún día me digas te quiero, te quiero, te quiero solo a ti Mi amorcito, dulce amorcito, cambia tu modo de pensar Ya eres grande y tienes que buscar a alguien a quien amar Todas las noches al rezar, pienso en tu amor Y pido a Dios que algún día me digas te quiero, te quiero, te quiero solo a ti Mi amorcito, no seas cariño, déjate ya de jugar Darte cuenta que yo te quiero y que no dejo de llorar Upapá, 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 upapá